Diosito Santo, tú bien sabes que lo quiero, como se quiere, a un amor que te daré, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues me alejaste, sabe Dios, y jamás te vuelvo a ver. Ay, 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 ay. Salgo a las camas para ver si encuentro el olvido, pero es sin nunca.